...ha servido a Bogotá y a Colombia para desarrollar las ciudades. Eso debemos tenerlo claro. Y también debemos aclarar varias cosas. Uno, por supuesto que tenemos problemas económicos. Desde el 2014, desde el final del 2014, lo que pasa es que estamos en medio de la crisis que según los especialistas que también han planteado aquí, empezamos a salir. Empezamos a salir a partir de este mes. No es que la crisis haya empezado este año o el año pasado. A finales del 2014. Entonces, por eso les digo, si aquí tuviéramos, y aquí dijo el doctor Nelson Castro que quiere ser alcalde, Cosma Martínez que quiere ser presidente, hay que gobernar para todos. No solamente para los sectores de la población. Y los estratos 4, 5 y 6 en esta ciudad casi no se les invierte a veces por el cuento que todo es para otros sectores. Pero es plata que van a aportar los mismos estratos 4, 5 y 6. Para que se puedan hacer esas obras. Bienvenida a las obras. Bienvenida a las obras para que se haga, para que se reactive la economía. Porque para nadie es un secreto que se empieza a reactivar la economía cuando tenemos obras. Y esta ciudad necesitaba obras. Y esta ciudad quiere obras. Y va a hacer con la plata de esos estratos 4, 5 y 6. Claro. Un millón. Un millón no es fácil. Ni 500 mil, ni 2 millones, ni 3, ni 4, ni 5. Pero por ejemplo, en el estrato 4 que se harían obras y que estuviera muy cerca un predio. Morrison. Muy cerca un predio. Pagaría un millón 160 mil pesos en 5 años. En ese predio muy cercano, el estrato 5, pagaría 2 millones 200 mil en 5 años. Y en el estrato 6, un predio muy cercano a una obra de monarización, pagaría 3 millones 400 mil. Poquito no, no es poquito. Pero se tuvo en cuenta lo que han venido planteando en otras valorizaciones, que es que pudieran tener más tiempo. Y sería a partir del otro año cuando hay unas pre-actividades que hay que ir trabajando. Y claro que el sector comercial debe tener con responsabilidad, incluidos los colegios. Y sí, fui yo la que le pregunté a los compañeros si sus hijos estudiaban en colegios privados y cuándo pagaban mensual. Porque la educación en este país y en el mundo es un negocio. Y eso no es ni bueno ni malo, es un negocio. Pero aquí estaba preguntando al gimnasio moderno, por ejemplo. Bono de 30 millones de pesos por alumno una sola vez en la vida. Otros compañeros aquí dijeron 12 millones el bono, 15 millones. Lo camuflan con auxilios. Y pagan 3, 2, 2 millones y medio. Y esos colegios, por ejemplo. Y esos comercios, por ejemplo. No pueden tener corresponsabilidad con la ciudad cuando el 54% de emprendedores son no residenciales. O con esos bonos y con esos costos de la educación, doctor Manuel Sargento, también en el colegio que usted estudió en San Carlos es costoso. No pueden tener corresponsabilidad con la ciudad. No es necesario que tengan corresponsabilidad con la ciudad. Pues sí. Pues sí. Y son opiniones. Son opiniones todas válidas. ¿Esta administración tiene que pagar las consecuencias de las malas ejecuciones que se han hecho alrededor de la valorización? No. Porque hay que tomar correctivos, eso sí. Pero no es que acabemos con la valorización porque no funciona. Por el contrario, hay que generar confianza. Y ahí si hay un error de la administración, por ejemplo. Cuando no empieza la encuesta o el sondeo de opinión que hicieron, que hicieron con base en socialización, mejorar. Eso significa que hay que contarle a la gente. Cuando arranquemos todos estos proyectos, por supuesto que hay que contarle a la gente. El marco legal del proyecto. Todas las obras están incluidas en el plan de desarrollo y en el POT. Porque en el plan de desarrollo no escribimos carrera quinta, número nueve, año 16, no. Se hablan de unas obras generales. Y por supuesto, con esa generalidad es que están incluidas aquí. Hablaba la doctora del proyecto de acuerdo que presentó Ingenia, que tuvo ponencias negativas varias ocasiones. Del concejal Correa, del concejal Arias. Conjunta del doctor Sanguino y del doctor Arcote. Positiva de los concejales, Debia y Sanquisteban, del Centro Democrático. Y negativa del doctor Orlando González, de Cámara Radical. Pero es un proyecto totalmente distinto. Porque es un proyecto de mejor, de cómo cobrar la valorización. No es un cobro por valorización. Por eso no se tenía que juntar en unidad de materia. O aquí cuando discutimos, señora Secretaría de Hacienda, el tema de impuesto predial. Una de las críticas que decimos es que varios partidos habíamos presentado un proyecto y ustedes no lo juntaron por unidad de materia. Pero eso no hace ilegal el proyecto. Y en este caso aplica exactamente lo mismo. En el documento que hablaba el doctor Manuel Sarmiento, del estudio que hicieron. Dice textualmente, la experiencia de Colombia con la contribución de valorización en los últimos 70 años, demuestra que es un instrumento viable para financiar el desarrollo urbano capaz de recaudar ingresos significativos, aunque la metodología para calcular e instruir los ingresos es compleja y puede ser mejorada. Todo es susceptible de mejorar. Pero vuelvo y repito, no es que tenemos que acabar la valorización o desechar la valorización. Entre las lecciones que se aprenden de esa experiencia, la más importante es el vínculo claro entre la provisión de beneficios públicos y la voluntad de los propietarios a pagar la contribución. Pero también en ese mismo estudio del doctor Oscar, dan todas las experiencias desde los últimos 70 años, y vemos cómo la valorización ha contribuido en ciudades de más de 300 mil habitantes, fundamentalmente en Medellín, Bucaramanga, Cali, La Verquilla, al desarrollo de las ciudades. Marizales, que lo está utilizando, y cómo nosotros tenemos que ser conscientes y por eso este consejo, en otras oportunidades, ha aprobado la valorización, porque lo que se recoge con predial y con industria y comercio, no alcanza para esas obras que necesitan y que requieren la ciudad. Creo que en el informe que presentó la Contraloría, y no sé si el de la Contraloría, o la de Rodríguez, o no, daban unos porcentajes totalmente distintos, porque incluían las obras que habían sido excluidas por este Consejo de Bogotá. y lo que le daban a la Contraloría era una ejecución del 29% de las obras, pero con tantas que han excluido, daban ejecuciones del 70 y casi del 76%. Como el manejo de las cifras también nos sirve para decir argumentos a favor o en contra, pero las obras excluidas no se pueden contabilizar, señores de la Contraloría, en este análisis de las obras que va a realizar, o que ha venido realizando la ciudad. Pero además fue corresponsable y responsable el gobierno actual en no dejar por fuera las obras que venían, y sacar de recursos ordinarios para poder acabar esas obras. Ya le reitero sobre el tema de participación, pero además aquí con el tema de participación, señores de la Administración, todos, y Consejo de Bogotá, colegas, tenemos que hacer un replanteamiento, doctor Castro, del tema de la participación ciudadana, que está en crisis la participación ciudadana, y que viene en crisis la participación ciudadana. Tenemos más de 62 instancias formales e informales de participación. Casi siempre van los mismos participando. No hay reglas de juego claras. Y siempre estamos creando una y otra instancia. Entonces, hay que ajustar el Estatuto de Participación Ciudadana y la realidad a lo que queremos hacer con esas obras de valorización que vamos a realizar en la ciudad. Creo que es importante dar elementos técnicos a la ciudadanía. Ya cuando tenemos claridad, es no poner a la ciudadanía a votar corriente sobre cualquier proyecto y que quisiera, si no es viable. Miren, al principio cuando les hablaba que el alcalde tiene que gobernar para todos. Y todas, gracias, doctor Raúl, por recordarme. Aquí se van a hacer obras para el Estatuto 456. Ojalá, como algunos han planteado, se pudiera cobrar a 456 y hacerlo en los Estatutos 1, 2 y 3, pero no se puede por el Estatuto de Valoración, a no ser que vayamos a tener una propuesta en este Consejo que asista. Pero hoy en realidad es esa. Y aquí hay obras para los que montan el carro en particular. Y aquí hay obras para los que caminamos la ciudad. Y aquí hay obras para los que montan el bicicleta. Es decir, hay obras viales, hay obras para los peatones, y hay obras para los ciclistas, y para los deportistas todos. Porque como nos hemos hablado, con Juan Carlos todos somos peatones. Y Bogotá tiene hoy 600.000 ciclistas que se pelean a veces con peatones. Y a veces con los de los cargos. Cuando alguien va en un carro le molestan los ciclistas y los de la ropa. Cuando va en moto le molestan los peatones y los ciclistas. Cuando va de ciclista le molestan los peatones y los de los cargos y los de las bicicletas. Pero aquí es para todos. Y estas obras así lo demuestran, para todos. Miren por ejemplo, que Bogotá necesita más parques. Y el parque Virrey, que antes era, no es el Virrey que conocemos ahora, no, tan bonito, articulado por la ciclorruta, estaba caído. Y se hicieron obras que mejoraron el sector y que ayudaron a que estos predios se valorizaran. Los residenciales y los comerciales. Porque sí está comprobado que un parque ayuda a la valorización de los predios que están alrededor. Y Bogotá necesita más parques. Y Bogotá necesita piscinas. Medellín tiene dos de piscinas, más siete olímpicas, 19 de piscinas, señor director. Bogotá tiene cuatro y una olímpica. Da el abasto para diversión y para competencia. Y queremos ser competitivos. Uno hábitat nos ha hablado de que el ideal es que tengamos 16 metros cuadrados de áreas verdes por persona. Curitiba, ¿cuántos tiene? Cincuenta y pico más por persona. ¿Y cuántos tenemos en Bogotá? 4.2 metros cuadrados por persona. La Organización Mundial de la Salud, que no es tan prevenciosa como en Naciones Unidas, habla de nueve metros cuadrados. ¿Y en Bogotá cuánto tenemos? 4.2. Necesitamos parques, porque el parque es democrático e igualitario. No tanto ha sido un centro comercial. A los pobres a veces les da pena entrar a los centros comerciales. ¿Por qué los vigilantes se les van detrás? Porque le miran a la puerta. ¿A usted le pasa a las personas? Sí, pero a la gente se les da a la calle. En el parque no. En el parque y en la calle todos somos iguales. Pero hay gente que no le gusta caminar a la calle, se siente más segura en los centros comerciales. Pero nosotros necesitamos trabajar por más verde en esta ciudad. En todas las localidades. Pero como la Organización es para el trato 4, 5 y 6, entonces nos vamos a concentrarnos en esos parques. Las estructuras de los parques, aparentemente, y yo he ido al cruz, están bien, pero son obsoletas. No tiene accesibilidad para todas las personas, incluido lo que hablamos aquí todo el tiempo, de las diferentes poblaciones, las personas en condiciones de esta ciudad. La infraestructura de la ciudad tiene que cambiar en función de esa accesibilidad. Y los parques que se están proponiendo en esta autorización pasan de ser vecinales a ser zonales. Y por eso, por ejemplo, en el Eje 1, que está atendiendo el cedro a 93.071 personas con parques vecinales, con los parques propuestos que serían zonales, se atenderían 653.128 personas. Eso es democrático. Porque en la medida que hay infraestructura, más gente va a usar esos parques. Más gente va a ir a hacer deporte. Más gente va a salir con sus mascotas. Las personas de la tercera edad podrán salir a una infraestructura accesible. En el Eje 2, Córdoba, pasaría de atender 59.154 personas. Mi presentación se quedó en la primera de la consultiva, pero de atender 159.154 personas a atender 236.610 personas. Y en el de San Francisco, con parques vecinales, en el de Canal Botacá, atendería de 22.124 personas a 88.496. Y en el Salibre, atendería de 15.000 a 60.000 personas. Esto es democrático. No es un capricho del alcalde de México. No es un capricho de los porcentajes. No es un capricho. Si el capricho es que más personas puedan tener infraestructura y que reactivemos la economía, bienvenidos. Claro, que hay problemas, por supuesto que sí. Y en eso, sí le vamos a pedir a la directora del IUDU, al director del IRD, a la secretaria de Cultura, que hagan planes de choque y de seguimiento con un plan de participación ciudadana de verdad para que podamos hacer el control político nosotros y el control social de los ciudadanos. Creo que es súper necesario que lo hagamos. Por mejorado. Planificación en función de los planetos. Obvio que hay desconfianza de la ciudadanía y de los concejales. tiempos de ejecución de las obras. Yo pegué mucho por la obra de la séptima, la primera parte, que se demoró más de un año en empezar. Dieciocho meses en empezar después de haber firmado el contrato. Luego tuvo prórrogas y prórrogas y prórrogas. Y ahora se está inundiendo. Claro que hay desconfianza. Y ese es un reto de la administración en general. Ya toca decir alistando el plan porque la ciudad va a estar en obra. Pero habla bien de una ciudad donde llegamos y está en obra porque efectivamente están invirtiendo los recursos y nos están metiendo como lo hizo un exalcalde de la ciudad con el tema de la calle 26 y con la salud. procesos de participación ciudadana, por supuesto, auditorías e interventorías, reingeniería de la participación ciudadana como lo propuse, mejorar los temas de socialización. y ahí sí toca insistir, no es que pongamos a la gente en la desigualdad. ¿Usted aquí quisiera que hubiese un centro de la NASA? No, hay que guiar esa participación ciudadana con criterio o que participen en los diseños y que ese sea un componente de las administraciones que van a sacar, la participación de la comunidad de los niños, de los diferentes sectores en los diseños y demás y agilizar otras pendientes y eso implicaría que mandamos un exalcalde de la población. Ustedes han desempantelado otras, ¿sí? Tocaron y hay que hacerlo y bajizaron pero hay que seguirlo haciendo. Entonces, esta valorización cobra lo justo de acuerdo a los estudios que han presentado. Se verán las obras y notarán mejor calidad de todos. Esto debe ser lo que guíen las obras de la organización. Es importante que lo tengamos claro y que lo podamos probar. Quería dejar esas claridades diciendo que nosotros con el conservador de Torre y con los conservadores de la Bajada al social de un conservador hemos estado reunidos trabajando, mirando y sabiendo que no es fácil en este momento. Estamos saliendo de la crisis económica como lo planteamos, claro, pero que en los periodos de cinco años en ese primer ejemplo que conoce más o menos sería veinticinco mil pesos en el trato cuatro muy cerca de la obra de un millón ciento sesenta dividido de cinco años veinticinco mil pesos en los horas. Muchas gracias presidente.